Bien, gracias Amado Yerlian y Amables Televidentes. Quiero tratar algún tema municipal, por la importancia que reviste para la sociedad y para la ciudad el planeamiento urbano. La ley que crea el planeamiento urbano data de 1962, si mal no recuerdo. La 675 con sus modificaciones 62, 32 y demás. Que a la vez establece que en los ayuntamientos del municipio Cabecera existirá un departamento de planeamiento urbano. Si ustedes se fijan, la configuración jurídica del ayuntamiento creada incluso en la primera constitución y concebida por Duarte. Y que aún no se le da el carácter del cuarto poder. Se ha utilizado de forma incorrecta que cuarto poder es el cuarto poder de la información o de la prensa. Pero es para significar que tiene ese valor constitucional, el derecho a ser informado y el derecho de informar y de opinión. Pero en realidad, jurídicamente, para mí, y así lo establece la constitución y lo reconoce. Vamos a un cafecito. Muchas gracias. Y lo reconoce en su artículo 199, donde el régimen municipal está concretado en la constitución dominicana. Y así va describiendo la constitución como está definido jurídicamente el territorio de la República Dominicana. Cuando hablamos de regiones que están compuestas por provincias, las provincias están compuestas por municipios, los municipios están compuestos por distritos y los distritos por secciones y parajes. Estas unidades administrativas del Estado Nacional, para mí, deben ser considerados el cuarto poder, puesto que nosotros poseemos ley de definir la relación del ciudadano con el ayuntamiento y del ayuntamiento con el ciudadano. En esa relación jurídica, planteada de mi forma, por mi ejercicio jurídico y por mi experiencia municipal, la he propuesto de esta manera. Entonces, hablemos de una unidad que corresponde en el municipio al ayuntamiento y el cual tiene la responsabilidad de la planificación urbana. Conjuntamente, con el consejo de regidores, que es la parte normativa, el ayuntamiento entonces cumple sus fines. Lo hace el norma, lo hace ley para el territorio del municipio. Y tenemos reglamentos que son los que complementan el ejercicio de ese departamento de planeamiento urbano, y la sociedad en su interés de desarrollar, en este caso, construcciones. Algo tengo que criticar, que tradicionalmente el que está construyendo, el ingeniero, trata y burla en su gran mayoría las observaciones técnicas que pudiera hacer el planeamiento urbano, porque limita el diseño estructural en principio. Y se tiene baja comprensión del respeto que debe de tenerse, porque cuando se otorga la autorización de uso de suelo a través del consejo, que es el único órgano según la constitución, con autoridad para establecer el uso de suelo en el territorio municipal, entonces, después que se tiene ese uso de suelo, se debe dar paso al permiso de construcción previo, evaluación técnica del planeamiento urbano. Usted me preguntará, ¿se hace así? Aparentemente se hace así, pero no se hace. Y yo mismo he puesto como interés un tema en mi maestría de constitucional, y es la de evaluar las decisiones del consejo de regidores y su cumplimiento constitucional. ¿Por qué? Porque todos los consejos, aparte de la ley 176-07, que lo instituye, entonces debe de sujetarse a la constitución, a las leyes y a su propia norma. Y dentro del ejercicio del consejo, todos los consejos están reglados, su ejercicio, su poder de decisión por la ley 107. Se lo decía cuando fui regidor a los colegas, se lo digo a los que están hoy, para que haga uso de un ejercicio legal y constitucionalmente correcto. Ahora, ¿dónde quiero llegar? Le echo el panorama jurídico, la capacidad de decisión, la legalidad de esas decisiones y el cumplimiento de las reglas del planeamiento urbano en el municipio. Tengo información, y lo he visto, que en la calle Ingeniero Guzmán Abreu con Sánchez, se está edificando un edificio de cuatro pisos, cuyo solar no le permitiría advergar allí los vehículos necesarios para la cantidad de apartamentos que tendrá. ¿Qué trae consigo esto? Congestionamiento de una calle estrecha, donde tiene que compartir con las viviendas que están ahí ya, que tiene que compartir con el tránsito de la ciudad, tiene que compartir con el comercio circundante de ese territorio, y esos son de los aspectos que en este ayuntamiento por año hemos tenido problemas para definir dónde se puede construir un edificio de ciertas especificaciones y cuándo no. Gracias, a propósito de ahí, me escribe un amigo tuyo, de vía privada, que a propósito de que se está hablando del planeamiento urbano, que a planeamiento urbano que aproveche y que traten de resolver una situación que hay frente a la UAS con un hoyo que fue el que provocó el accidente, donde... Casi mueren. Casi mueren varias personas. Pero perdieron total el vehículo. Así es. Fue muy aparatoso. Definitivamente, porque ese otro tema... Se prestaría para una demanda contra el ayuntamiento. Sí, en responsabilidad civil, sí, y daños y perjuicios, ciertamente. Oye, si quiero... Con la tensión a esa vaina. Colombia tiene bastante jurisprudencia. Claro, sobre el tema. Sobre el tema. No, y Estados Unidos también, ni se diga. En Estados Unidos hay mucha jurisprudencia. Bastante. Claro, el sistema norteamericano no se ajusta mucho al nuestro por el asunto del precedente, pero, indudablemente, que eso puede constituir una acción. Sí, una acción de daños y perjuicios. Exacto. Y en el uso de la vía pública. Exactamente. Entonces, eso conlleva que el planeamiento urbano y el Consejo tengan estricto cumplimiento. Llegó. Estricto cumplimiento. Sí, sí. Sí, estricto cumplimiento con las normas y las reglas. Y decirle al constructor, decirle al constructor que aunque usted tiene la capacidad de proveer de empleo, de desarrollo urbanístico y demás, caramba, sean respectuosos, sean respectuosos de la norma. Tengo, sean respectuosos de la norma. No sé si es de este tema. Buen día. Sí. No. Pensé que era... No, no, pero Giovanni, pero esto me habrá que cerrarlo. No, pensé que era algo del tema, que me estaban... Querían decir algo, porque tú hablando del planeamiento urbano, estamos con nosotros, doctor. Bueno, que concluya, concluya usted, vamos a pasar con el doctor. Vamos a pasar con el doctor Rosario. Con esta parte, quiero decirle que el planeamiento urbano debe fungir como el vigilante principal de la planificación del municipio en infraestructura. Porque también hay una cosa, si bien es cierto que hacen lo que le da la gana a los ingenieros y los constructores, porque aprovechan el pedacito de terreno que tienen y quieren hacer ahí un edificio como lo de Donald Trump, si no da, si usted no tiene con qué ponerle los parqueos correctos a esa construcción, por favor, venga ese solar o haga una edificación propia para ese lugar, porque su tamaño no le proporciona los parqueos que corresponden. Y yo le digo una cosa, aunque hay mucha necesidad de habitación, de vivienda, y usted tiene un vehículo, no alquile, por más necesidad que tenga, locales sin parqueo. Y vamos a empezar a ponerle la regla y el cascabero al gato. Nosotros tenemos que empezar a tenerle respeto a la norma por el bien y desarrollo de nuestro propio pueblo. Porque lo que estamos es trayendo problemas y congestionando el parqueo público, congestionando la vía pública y no tenemos control. El ayuntamiento, Planeamiento Urbano, está llamado, y lo estoy diciendo, para que el alcalde, quien es el director, el que dirige, ponga atención a las normas de Planeamiento Urbano. Garantice que su departamento cumpla con los requerimientos. Que cuando lleguen esos proyectos a la sala, lleguen con las especificaciones, porque para eso es que están en Planeamiento Urbano. Para orientar y especificar técnicamente cuáles son las condiciones que pueden valer para hacer una construcción en el municipio. Quería referirme a este tema y lo continuaré en lo adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Francis.